mis amigos y amigas ante todo espero que esté pasando un hermoso sábado 20 de febrero 2021 el día de hoy vamos a estar actualizando todas las informaciones porque tenemos el bill la cámara representante lo acaban de venir y mostrar y vamos a hablar un poquito sobre el bill quienes van a calificar que esto es fundamental si van a calificar los dependientes adultos también vamos a estar hablando si deben enloquechados o por deudas le van a poder quitar lo que es el dinero si van a calificar personas con haitín ya tenemos un poquito más información sobre este tercer paquete de estímulo económico porque ya tenemos el filtro de información muy necesaria que no se pierdan también cuáles van a ser los límites de lo que es lo que ganaron durante el año para quienes van a calificar para detener paquete estímulo económico porque tenemos realmente por una parte buenas noticias pero en otra parte vamos a estar hablando qué es lo que tiene que pasar y como otras personas no van a poder venir y calificar entonces realmente esta información el día de hoy es crucial no se pierdan el vídeo no se olviden de suscribirse al canal tiene la campanita para que identifique cada vez que se movió de bienes de raíces taxes acciones estímulo todo lo que nos cree dinero lo vemos en este canal de suscribirte al canal dale me gusta habiendo dicho eso vamos con el vídeo y hoy vamos entonces comencemos hablando realmente sobre la información que tenemos porque es mucha información que tenemos que repasar y realmente comencemos quienes van a calificar para ese tercer cheque estímulo económico que muchos me van a preguntar lo vamos a ser bastante claros realmente en lo que se estaba leyendo en el bill indican que todos los que tienen seguro social para calificar para ese tercer cheque estímulo económico esto quiere decir que si no tienen seguro social no van a calificar y esto pues es triste pero así lo están poniendo entonces si tienen seguro social van a calificar y esto como se da a entender también es que si en una familia es mixta las personas que tienen seguro social van a calificar y esto es lo que se dieron a entender sabemos que en otros miles las familias mixtas no calificaban en total y esto era bastante triste porque personas que si tenían seguro social igual no les daban cheque estímulo económico ahora sí parece ahí está indicando que todas las personas que tienen seguro social van a calificar para este tercer cheque estímulo económico esto significa que si no recibieron ingresos en lo que son sus taxes no trabajaron igual van a calificar que entonces no se olviden de que si ustedes no recibieron ingresos igual van a calificar para este cheque estímulo económico lo único que tienen que tener es seguro social habiendo tenido ese punto cómo van a funcionar los ingresos lo que son los ingresos anuales ahora los primeros puntos que tenemos que saber es que van a calificar todas las personas que ganen 75 para personas solas 75 mil dólares o menos en pocas palabras si ganan 75 mil dólares son personas solas y menos van a calificar ahora lo que va a funcionar es que si ganan más de 75 mil dólares van a comenzar a reducir lo que es su tercer cheque estímulo económico en pocas palabras es que la reducción va a comenzar de 75 mil dólares hasta los 100 mil cuando se pasan de los 100 mil ya no reciben cheque estímulo económico entonces si en realidad se pasan de los 100 mil son una persona sola ya no van a recibir el cheque estímulo económico ahora esto es mucho ojo ahora igual para lo que es hero hazgo que son cabezas de familia van a ser 112 mil 500 dólares o que para lo que es cabezas de familia pero en el momento que se pasen de 150 mil dólares automáticamente ya no califican para cheque estímulo económico ok igual para las parejas son 150 mil dólares pero media vez se pasen de 200 mil dólares ya no califican para este este cheque estímulo económico escríbeme en la parte de abajo que lo que ustedes piensan de estos números realmente ustedes piensan que está bien o está mal o realmente lo hubieran dejado como antes vamos a hablar sobre los dependientes mis amigos y amigas los dependientes no hay límite de edad para los dependientes no significa que cualquier dependiente van a calificar para este tercer cheque estímulo económico no va a importar la edad y no va a importar el número de dependientes o que entonces esto es mucho pocas palabras pueden tener 10 dependientes 11 dependientes pero media vez tengan seguro social van a calificar y estos son muy buenas noticias también escríbeme en la parte de abajo que lo que ustedes piensan sobre eso ahora vamos a estar hablando sobre lo que son las deudas porque muchos me han estado preguntando ahora por lo que pude leer realmente no hay y les puede quitar ese tercer cheque estímulo económico si son deudas de taxes si son deudas de echados o por y si son deudas de bancos ahora sobre los deudas de bancos no está muy seguro pero si están indicando que realmente este dinero quieren que vaya a las personas para que los utilicen para lo que son gastos utilidades entonces realmente no nos la mente lo más seguro es que también no dejen que los bancos les vermean este dinero pero esto hay que aclarar recuerden sé que todavía puede haber cambios a este tercer paquete estímulo económico esto sencillamente es el bill este bill lo van a votar en la cámara baja pero después de en la cámara baja va a llegar al senado y ahí todavía puede haber cambios entonces esto todavía podemos decir que ya es el bill ya lo que se va a escribir los que van a calificar los cheques van a ser de 1400 dólares pero realmente hasta que pase el senado y se firme podemos decir que esta información va a ser exactamente lo que va a ser mientras tanto esto puede cambiar en este momento pero estas son las informaciones más actuales las buenas noticias son que ya tenemos un bill que si lo van a presentar esta semana en lo que es la cámara baja esperemos que en el senado lo pasen ya lo que es entre a mediados de marzo porque eso lo que se dijo si esto llega a ser así es muy posible que este tercer cheque estímulo económico esté llegando lo que es aproximadamente a finales de marzo o lo que es a mediados de abril esto es lo que yo pienso aquí como siempre tengo actualizado de todo lo que está pasando no debes suscribirse al canal tengan la campanita para que identifique cada vez que hacemos vídeos de bienes y raíces taxes acción de estímulo todo lo que nos crea dinero lo vemos en este canal todo suscríbete dale me gusta habiendo dicho eso recuerda que no hay nada imposible que todo lo puede hacer si quieres no estamos viendo hasta la próxima gracias gracias